Capítulo 5. Candel llegar a su casa, lo primero que hizo es comunicarse por Whatsapp. Hola Barbie, ¿ocupada? 4 y 35 pm. No, ¿te sucede algo? 4 y 36 pm. Necesito tu ayuda. No sé si puedas decir, y no sé si puedas tú, pedir un cambio a New York. Dile a mi tío Gerald que te ayude, él tiene influencias en tu universidad. 4 y 37 pm. ¿Qué necesitas? Explícame. 4 y 38. Que entres a mi equipo de porristas y me ayudes a humillar a una vieja que se cree la reina de Inglaterra. 4 y 39 pm. Manos a la obra, en dos días estoy allá contigo. Invitaré a mi mejor amigo. Él es excelente en marionetas y baile. 4 y 40 pm. TKM. Dulce. Yo más Barbie. Y mil gracias saluditos a mis tíos. Después Candy puso música y se puso un short de licra y una blusa corta. Se puso a hacer una coreografía de baile y alguien la observaba en el balcón, recargado en la puerta sin hacer ruido. Le estaba embobado por los movimientos tan sexys que hacía Candy, pensó. Ay mujer. Tu cuerpo te hace sexy. Muy sexy. Lo he descubierto. Tu rostro te hace bonita, como un bello ángel. Tu sonrisa te hace linda. Que siento que podrías iluminar mis pasos para saber qué camino elegir. Pero tus pensamientos te hacen tan hermosa. Esta mujer que te has convertido. Una diosa. Y suspiró él. No se daba cuenta de la presencia de él. En eso ella se iba a tropezar con un zapato. Y él se dio vuelta y la atrapó en sus brazos. Ella al verlo le sonrió. Bestia. ¿Qué haces aquí? Hmm. Ya se te está haciendo costumbre esperarme, eh. Candy se quedó rápido de sus brazos. Estar tan cerca de él la ponía nerviosa. No te espío, pecosa marimacha. Solo que vine a visitar y yo quería avisarte algo importante. Le dijo él haciéndose. Cara de yal. Me dio la espalda. Déjame hacerme caras. Pareces un niño de cinco años, por Dios, Terry. Hey, me asustas. ¿Tienes unos ojos en la espalda o qué? Ja, 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 ja. No digas tonterías. Ya dime. ¿Qué tienes que decir? Ella volteándose hacia él. Y lo golpea en el hombro. ¡Auch! ¿Qué llorón? ¿Cuál llorón? Tienes la manita pesada. Ja, ja, ja. Ya deja que te cuente, ¿sí? Estamos invitados en el domingo. A una albercada en casa de Susana. Y puedes invitar a tus amigas. Sería hoy. Pero dicen, por ahí las malas lenguas, que la hizo enojar a alguien. Porque la retó en un concurso de baile, para que un grupo de porristas representara la escuela. ¿Quién sabe quién sería? ¿Tú supiste algo? ¿Yo? No sé nada. Candy no sabía mentir y él se dio cuenta al ver sus ojos. Si sabes, anda, dime. ¿Qué sucedió? Le pide el casi en ruego. Bueno, la hice enojar un poquito. Yo, perdón. Bestia. Pero no sé cómo pudiste andar con ella. Es insoportable, de verdad. Hoy supe que había admisión para entrar a las porras. Y fui a hacer mi rutina. Y ella me quiso humillar. Y si las demás amigas de ella admitieron que baile bien. Y se me ocurrió que es hora de que exista un nuevo equipo de porristas. Fui y hablé con la directora Grey. Y me dio luz verde. En una semana saldrá el concurso. ¿Estás loca? Ella es la jefa de porristas. ¿Crees que podrás? Le dijo él, preocupado. Si no crees en mí, vete con ella. Y no vuelvas. Ya le dio la espalda, molesta. Con los brazos cruzados en el pecho. Ella estaba muy nerviosa. Sentía tan cerca a Terry. Que sentía su respiración. Escuchaba lo latido de su corazón. Latir al mismo tiempo que el suyo. Él sentía como un imán. Sus labios a los labios de ella. Por más que se resistiera a él. Esos labios rojos. Le llamaban diciendo. Bésame ya. Siento que me quema y siento que tu amor me llama. Ahorita en este momento. Bésame. Eso escuchó. Sin que tu boca diga una palabra. Como si me besarás. Como un imán. Tu fuerza me atrapa. Tienes el don de querer. Lo siento. Saber lo que deseo en este momento. Tu amor es como un imán. Que me acerca cada vez más a ti. Me tiene adicto y pegadito a tu oler. A rosas me pone loco. Me llama mi corazón. Y él solo grita. Y a tu nombre. Cante. Homie bella. En eso él se acerca más. Y toca en la puerta. Y él solo susurró. Sin que ella alcanzara a escuchar. Me vuelves loca, pecas. Espérate, Harry. Candina. Se escuchó una voz decir. Mmm. Qué rico. Con ratica picada. ¿Quién habló? Preguntó su tía. Nadie, tía. Es la música que se escucha. Candina nerviosa. Ah, bueno, mi amor. Invita a tu amigo Terry. Dile que salga a su escondite. Y se lave las manos para que venga a comer. Tía, yo... No digas nada, mi niña. Entiendo. Anden. Bajen a comer. Terry, te mataré. Perdón, pecas. Me dio hambre. Mi abuela salió de paseo con sus amigas del club. Él hizo un puchero y ella suspiró al verlo tan tierno. Anda, vamos. Ese día Terry terminó viendo películas con Candy. Hicieron palomitas. Recibió llamadas de sus amigos para salir. De pati. ¿De pati? De pari. O sea, de fiesta. Anda, bestia. Ve. No hay problema. Yo me quedo viendo películas aquí. Voy a ponerme a ver E.T. El extraterrestre. Y Jurassic Park. Es viernes. Y no quiero ser egoísta de tenerte aquí encerrado con la marimacha. Ella le sacó la lengua. No. No pasa nada. Prefiero ver películas de terror. Y ver zombies. En compañía de una zombie marimacha. Ja, 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 ja. Tonto. Tomó una almohada y lo golpeó. Así pecas. Juega rudo, ¿ok? Él tomó otra almohada y la golpeó también. Pasaron una velada divertida. Y si quiere, los dos se quedaron dormidos en la salita de televisión. Ella recargada en el pecho de él. Entró la tía María y les puso una cobija. Y dijo. Qué tiernos se ven juntos. George, por favor. Avísale a la abuela de Terry. La señorita Betty. Que su nieto está aquí. Está bien, señorita María. Al día siguiente, Candy despierta primero en brazos de Terry y ella suspiró contemplaba todo. Su cabello. Su largo cabello. Su nariz. Su boca. Déjame contemplar cada parte de ti. De tu vida. Déjame ser alguien que recuerdes para el resto de tus días. Dijo ella en voz alta. Él escuchó, pero se hizo el dormido. ¿Sabes, bestia? Entre risas y nervios, coqueteo y miradas. Me enamoré ya de ti. Acepto. Ella comenzó a hablar pensando que él seguía dormido. Ay, Terry. Ah, recuerdo todavía el día que te conocí. Me enamoré de ese día. Estábamos tan pequeños. Me cautivaste. Tuve la sonrisa. Yo pensé que era un sueño y ahora te vuelves a acercar otra vez. A estar a mi lado otra vez. Me da miedo que te vuelvas a ir. Y llega de nuevo este amor. Me he preguntado mucho. Si me amas tanto. Como yo a ti. Por eso decidí ser tu amiga. Aunque seamos pareja de mentira. Mi todo. Vivo un sueño, aunque sea poco tiempo. Ay, Dios. ¿Por qué lo amo tanto? Ya ha pasado una semana y... Siento que te vuelvo a conocer como antes. Me gusta que me llames a cada momento. No me dejes ni respirar, pero será... Ese un amor por mí. Recuerdo, bestia. Que el otro día te molestaste conmigo y me gritaste. Pero yo tuve la culpa, pues... Me encontraba hablando con tu amigo. Será tu amor el que es tan grande que me cela hasta el viento. Hoy cumplimos una semana de novio de mentira. De esta relación rara a la vez hermosa. Y ayer... Que me puse una minifalda y un escote para asombrarte a ti. Solo a ti y nadie más. Pero que la que se asombró fui yo. Yo cuando me di cuenta que tú, bestia... Eres tan tradicional que todavía recuerdo que me dijiste. Quítate esa ropa si quieres salir conmigo porque yo no salgo con mujeres de la calle. Hasta te dije. Es broma, ¿no? ¿Estás jugando? Y lo que me dijiste. Fuiste una ternura, por Dios. Aunque me hice en ese momento la enojada. Amé ese momento. La razón que tenía era, pues... Yo, una muchacha decente y no tenía que vestir así. Amé esas palabras. ¿Será que si me amas y lo dijiste por mi bien? Yo quiero que tú me hagas... Mujer. Ser mujer en tus brazos. Quiero. Deseo estar siempre a tu lado para seguir aprendiendo de ti. Para entender. Para amarte y tomarte de la mano. Y saber que es suficiente para sentir que nos pertenecemos. Y si no es mucho pedir. Quiero una vida entera a tu lado para tener todo lo que siempre. Siempre he soñado. Para amar de manera pura y sincera. Para mejorar y aprender juntos. Te quiero cada segundo de minuto. Ahora. Mis días futuros a mi lado. De verdad no me interesa que me veas guapa. Pues guapa hay muchas. Quiero que me veas diferente. Que sepas que si te vas. No encontrarás algo igual. Ella acarició el cabello de él. Se levantó y ella quería hacer el desayuno para darle una sorpresa. Al irse, él abrió los ojos y sonrió y dijo. Yo te amo, Candy. Desde siempre y... A la media hora regresa Candy con una charola de plata. Y un plato de fruta. Y un omelette de jamón. Tomate, cebolla, chile, queso Monterrey. Tocino y jamón. Y pan tostado. Un té caliente de jazmín. Y jugo de naranja. Jazmín. Buen día, dormilón. Yo misma te hice el desayuno. ¿Me quieres tener embrujado, pecosa marimacha? No, ¿cómo crees? Ya no te daré nada. Ella ahora hizo el puchero. Amaba ese gesto de ella. No, hermosa. Yo solo bromeaba. Perdón. Mil gracias por hacerlo con tus bellas manos. Ven, siéntate. Yo te ayudo. Él se levantó y tomó la charola y le dio un terno beso en la mejilla. De agradecimiento. Ella se puso sonrojada. Por el gesto de él. Pecas. Ahorita ayudaré con tu coreografía. ¿Quién estará en tu equipo? Preguntó él. Pues, mañana llega mi prima Bárbara. ¿Te acuerdas de ella? Sí, la llorona de Barbie. Calla, no le digas así. ¿Por qué siempre pones apodos a las personas? Es más divertido. Pecocha el mocha. Y ella se puso colorada. Bueno. Y dice que viene un amigo de ella. ¿Se quedarán aquí? Yo pienso que sí. No, no me niego. No, no está bien eso. Yo hablaré con tus tías. No me niego. Terry está celoso. ¿Yo? Hombre, para nada. Pero no es correcto, Pecas. ¿Hacemos algo? Él estará en mi casa. Y así todos contentos. ¿Sí? Anda, sí. Serás tú contento. Está bien, será como tú digas, bestia. No cambias de veras. Patty y Dorothy. Y quiero invitar a Flammy. Ellas, mmm... Son nerds. Sí, así como yo. Pero mira, cambia. Pueden cambiar también. Pueden manos a la obra. Te ayudaré a ganar novia mía. A esa envidiosa de Susana, dijo él. Ese día las tías cambiaron a Patty, Dorothy y Flammy. Hasta Terry comentó si tenía razón, Pecas. Son otras. Al día siguiente, llegó Bárbara con Fransuac y George. Junto a Candy y Terry fueron al aeropuerto por ellos. Hola, Barbie. Hola, dulce Candy. Te extrañé. Se abrazaron. ¿A mí no me piensas saludar? Preguntó Terry. Ay. El enfadoso ya está de regreso. ¿Cómo que enfadoso? Anda, ven. Saluda, no pelees ya, le dijo Bárbara. ¿Mi prima? Se presentó a Fransuac. Él es el chico blanco, de pelo castaño. Corto. Ojos grises. Al ver a Candy, quedó prendido en ella. Terry se dio cuenta. Estaba que se lo llevaba a la fregada. Le hervía la sangre. Era una bomba de tiempo a punto de explotar. Hola, guapa. ¿Qué me han hablado tanto de ti? Que moría de ganas de conocerte. Gracias. Espero que puras cosas buenas, dijo ella sonriendo coquetamente. ¿Fansuac? No le soltaba la mano. Hola, mucho gusto. Soy Terry, el novio de Candy. Candy estaba que sacaba chispa de la molestia al escuchar decir eso a Terry. Candy se fue a punto de decir, es mentira. Cuando Terry la besó, dejando a Candy derrotada y suspirando. Fransuac solo lo miró con una mirada retadora. Llegó la hora de la fiesta. Candy se puso un vestido rosa fresco con unas sandalias. Y las chicas iban frescas también, muy guapas. Todas tenían unas sandalias de pantera. Fransuac no dejaba ver a Candy. Y Terry de abrazarla. Estaba molesto por la mirada de ese australiano. Al llegar a la fiesta, todos los chicos admiraron a Candy y sus amigas. Steer se acercó para platicar con Patty, Tom con Dorothy y Neil con Flammy. Halbert se acercó. Terry. ¿No me presentarás a tu nueva amiga? Bárbara, te presento a mi mejor amigo, Halbert. Ella es mi prima, hermana de mi novia, Allison. Mucho gusto, Bert. Mucho gusto, Bella. Ella le sonrió. Al ir las chicas a ponerse traje de baño, Susana aprovechó para buscar a Terry. Hola, querido. Hasta que tu gata se fue. No soy tu querido y deja de molestar, no es una gata. Es mil veces mejor que tú, escuchó todo Fransuac. ¿Y tú quién eres? Él se llama Fransuac, le dijo Terry. Hola, guapo. Hola, mucho gusto. Él muy serio. En eso todos voltearon a ver a Candy. Bárbara y las demás chicas en traje de baño. Solo escuchó Terry y dijo, Fransuac, oh por Dios, es una diosa. Terry lo miró con odio. Y Susana se dio cuenta de los celos de Terry a esa Fransuac. Al acercarse, Candy a Terry, él tomó un mantel blanco y la atapó diciendo, Por Dios, pecas, tápate. Te dará un resfriado. No creo que te enfermes, está helado. ¿De qué demonios hablas? Está haciendo mucho calor, ¿cuál frío, Terry? Estás mal, termostato. Tú estás mal. No me pongas esto encima. Y Terry estaba súper molesto. No dejaba sola a Candy. Ni al baño iba. Parecía una pantera en celo. Candy lo volteó a ver. Lo sentía molesta y enojada con él, sin pensarlo mucho. Se metió a la alberca porque no aguantaba los celos de Terry y del oso. Que le hizo pasar, tapándola con el mantel. Candy se metió diciéndole al oído, ¿qué te pasa, pecas? ¿Qué te pasa a ti, Terry? Porque actuaba así. Así es celoso. No son celos. Pero te aclaro algo. Solo yo te puedo ver, bebé. No me gusta que nadie te vea. Lo hermosa que eres. Y la besó con pasión. Salvajemente todos empezaron a chiflar. Susana, presa de odio, empezó a planear una maldad con Elisa. Quien igual que Susana estaba furiosa de que no era el centro de atención como siempre. Solo reían de maldad.